Vamos, bien, perfecto Inclínate hacia atrás, eso, dos Controla la baja No, no, tal vez Puede soltar Se entiendo, pero... Tiene que contra la baja, por favor Depende de donde compite Vamos, vamos ¿Cuánto sacaste? 10 Oye, oye, estamos en esto, por favor Ya, por favor, a todos Ya, vamos 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 No, ve el Clint, vamos Sácala, si ya contamos una, vamos Te quedan 5, pero saca, ve el Clint Ve el Clint, vamos Vamos Dale, dale Bien Dale Perfecto, perfecto Saca una de llapa Vamos Dale Perfecto, Edu Dale Bien Excelente Bien 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 Si